La comunicación es con Diego Rodríguez. ¿Cómo te va, Diego? Feliz año ante todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año. Bueno, la novedad la conocimos hace un par de semanas. ¿Vas a volver a ruedo desde la dirección técnica, en este caso, New South Boys? Sí, sí, la verdad que, bueno, hace un par de semanas ya y, bueno, recibí el llamado y, este, la verdad que enseguida pusimos de acuerdo, es una charla, bueno, yo conozco a la gente, no conozco a la gente del club, este, también de Jesús, así que yo soy amigo Jesús, estuvimos charlando, posteriormente, este, se puso totalmente a disposición y la verdad que tengo palabras de agradecimiento, tanto para él como para la gente del club, ¿no es cierto? Hay una historia muy particular, es más, quizás podría decir, anecdótica, de cuando todavía jugabas activamente y New South Boys te buscaba. Sí, sí, yo jugué, este, jugué New South Boys, jugué el argentino en ese momento que se llamaba, este, yo había jugado el argentino en gimnasia, este, no estaba teniendo, no estaba teniendo minutos y, bueno, elegí, elegí cambiar de aire y, bueno, la verdad que fue una, fue una experiencia muy linda, nos tocó pasar de fase y hacer una buena, una buena campaña, este, la gente nos acompañaba de visitante, fue algo muy novedoso porque era la primera vez que se participaba de una competencia de ese estilo y, bueno, la verdad que siempre quedó, quedó muy buena relación, yo después de ahí, después del argentino me fui para La Perla, este, donde ya después ya terminé, terminé mi carrera, por así decirlo, porque tuve la lesión que tuve que abandonar, pero, pero siempre muy relacionado, gente que, que bueno, que ya nos conocemos hace muchos años, estoy viviendo en el barrio, así que, este, la verdad que, que siempre muy buena, muy buen diálogo, una buena predisposición, ¿no es cierto?, en ambas partes. Mencionaste la lesión, ¿esa lesión anticipó tu retiro o tenías pensado jugar más años? Sí, 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 la verdad que tenía pensado seguir porque, bueno, gracias a Dios nunca había tenido una lesión importante, nunca, ni ligamentaria, ni nunca un desgarro de sufrido, pero bueno, una, una lesión en lo que es los cartílagos, este, un osteocondritis fuerte y me impedía totalmente, así que, ya hace 10 años que, que tuve que dejar, a los 31 tuve que dejar, eh, tengo 41, así que, este, al principio fue complicado, pero bueno, este, de a poco uno lo va asimilando y, y este, y tratando de hacer algo relacionado con el fútbol, ¿no?, nunca, nunca, nunca lo suple, pero, pero bueno, hay que mirar para adelante. ¿Quiénes van a integrar tu cuerpo técnico? ¿Cuándo va a arrancar la pretemporada? El 16 de enero arrancamos la, la pretemporada, el cuerpo técnico está con, con Pablo Ramírez, la Bruja Ramírez, ya, todas las veces me ha acompañado y el profe Dani Pensa, que trabajó en el club y nos conocemos también de la época de jugador, así que, el 16 de enero, la idea es, este, es hacer la presentación y ya, y ya arranca. Claro, la continuidad de Dani, podríamos decir, que, que ya estaba en el cuerpo técnico de Conteiros. Sí, sí, este, nosotros ya lo conocíamos, ya habíamos hablado, y él justo después empezó a trabajar ahí, así que también, este, con el aval, ¿no es cierto?, y el permiso, por así decirlo, porque formaba parte de otro cuerpo técnico, este, de, este, hicimos, hicimos la petición correspondiente, y bueno, por eso también, eh, valoro, valoro la actitud de, de los que, de Gastón, Carabajal, de Jesús, ¿no es cierto?, que, que le permiten continuar la labor, ¿no es cierto? Para aquellos que quizás no te conocen como técnico, ¿qué, cómo te gusta plantar el equipo?, ¿qué, qué, qué buscás con los planteos tácticos? Eh, nosotros, si hay algo que tratamos de, de implementar, bueno, es un, es un cambio de ritmo, ¿no es cierto?, de, de, de mitad para arriba, importante, tratando de, de sorprender al rival, eh, si bien realmente no, no, no planteamos todos los partidos iguales, eh, y, y lo otro fundamental es que siempre, siempre se, se plantea el esquema de acuerdo a los, los jugadores que, que, que se posee, y una vez que se determina cuál es lo mejor, eh, plantearlo partido a partido, sin tratar de cambiar tanto para no, no confundir mucho al, al jugador, sí, pero sí un par de, de dos o tres, este, movimientos que, que incorporen para ir creciendo, ¿no?, como, tener variantes tanto como jugador, como también uno, como, como, como cabeza de grupo, este, este, esto es un aprendizaje continuo, eh, pero básicamente siempre dependiendo de los jugadores, que son los más importantes en todo esto, eh, obviamente la, uno siempre quiere, quiere buscar el resultado, este, pero, pero bueno, no, no siempre los partidos salen iguales, que creo que, más en el, en el fútbol de hoy, si bien la liga es muy, es muy, es muy linda y complicada a la vez, este, hay equipos que, que tienen un, arrancan con una diferencia, con una ventaja, por diferencia de planteles, ¿no es cierto?, y, de cómo se preparan, este, tratar de igualar con, este, ese poderío, por así decirlo, con otro, con otros planteos y demás, este, este, básicamente, la idea es que el jugador esté cómodo, no, no hacerlo sentir, este, eh, no, que no esté, es falto de confianza de, de lo que pueda desarrollar, básicamente. Bueno, hablaste de virtudes y potencialidades de equipos ajenos, pero, adentro, tenés, nada más y nada menos, que al goleador del último clausura, con el Pipa Galeano. Sí, 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 por supuesto, eh, creo que, eh, cualquiera que, que le pregunte en el ámbito, eh, el liguista va a hablar muy bien del jugador de Juve, eh, han hecho, han hecho una campaña muy interesante, eh, hay varios jugadores, o sea, tuvo, como vos decís, eh, tener el goleador, ojalá que, ojalá que sigan todos, este, obviamente, con, con el rendimiento que han tenido, han tenido propuestas, imagino yo, así que eso, este, ojalá que los, que podamos contar con esos jugadores, porque, eh, además, este, contribuyen mucho a lo grupal, y es lo que nosotros ponemos en primer lugar, eh, aparte de ser, este, de tener un rendimiento como lo han tenido, hay varios jugadores, ¿no es cierto?, de lo que, de los que sobresalen deportivamente hablando, que grupalmente son, son muy importantes, eh, y es donde nosotros siempre ponemos el eje de todo, eh, en el compromiso grupal, eh, eh, así que, bueno, por eso estamos, sería importante, ¿no?, que, que se mantenga, este, que se mantenga el equipo. Hablaste de mantener el equipo, el año pasado hubo como una mague, después dijo, no, voy a seguir, eh, y terminó toda la temporada, es más, fue reconocido por, por su cantidad de partidos jugados, me refiero a Andrés Sardi, ¿este año va a arrancar la pretemporada con Ñuls? Y, yo estuve jugando con Andrés, él tiene, también tiene unos, no, también lo laboral, y entre otras cuestiones, eh, por el momento está complicado, eh, de arrancar, eh, él obviamente había tenido un parate y retomó, es muy querido en el club, todos lo conocemos, lo que, lo que, lo que ha dado a, no solamente en el club, ya que se, creo que, que Andrés, por, por la forma de manejarse, y por lo que representa en el equipo, son esos jugadores que trascienden, eh, que el día de mañana, si bien se lo puede identificar con una camiseta, se lo, se lo valora por, por lo desarrollado, y hasta los mismos rivales lo reconocen, ¿no?, un jugador que, que tiene una predisposición y una entrega, eh, admirable, este, pero bueno, obviamente, él habrá evaluado algunas cosas, él, este, él, él, él sabrá que, que es lo mejor para, para su físico, más que nada. Eh, tuviste de compañero, en la perla, a Silvio Asoge, y alguna vez Silvio, eh, en charla, así, en entrevista, como la mantengo con vos ahora, me dijo, cuando se iba a gimnasia, justamente, dice, me tengo que sacar la mochila de que, en el ámbito liguista, soy técnico de la perla, lo consiguió Silvio dirigiendo gimnasia, a San Lorenzo durante varias temporadas, Diego Rodríguez, ¿se tiene que sacar la mochila de técnico de gimnasia, o, o no le importa eso? Este, este, sí, se lo he escuchado, este, esa cita de Silvio, este, también un amigo, eh, yo no lo tomo, digamos, como una, como una mochila, es un club que, que, que me tocó pasar una época como jugador maravillosa, y, y, y bueno, me dio la oportunidad de dirigir, este, pero, pero bueno, esto, obviamente, uno lo hace, lo hace con una pasión, que, que quiere trabajar y poder hacerlo mejor, ¿no es cierto?, de los lugares que, que lo llamen, y bueno, en este caso es Newel, y ojalá que las cosas, eh, se nos den, eh, como nosotros pretendemos, sobre todo por el trabajo que nosotros le brindábamos, el tiempo que le brindábamos, las cosas que uno deja de lado, que, lo, lo, lo hacen todos, no digo que somos los únicos, pero, uno, cuando planifica un club y, y los tiempos, sabe que le va a tocar, eh, en el mejor de los casos, un año, eh, un año duro, eh, de llegar, eh, a la noche para cenar, y a la noche para trabajar, y demás, entonces, eh, uno le quiere dar la mayor seriedad, así que, que bueno, siempre, o sea, la verdad que uno le pone donde le toque, le va a poner, le va a poner lo mejor, la misma predisposición, este, sea un equipo u otro, digamos, hoy en día uno se, debe, se debe a Newel, ¿no? Eh, esta pregunta se la hice a varios protagonistas que, que pasaron, vos hablaste que, en Gimnasia jugaste el Argentino B, yo recuerdo, aquel debut de septiembre del 2006, Gimnasia visitaba a Patronato en Paraná, y hoy Patronato está en la primera división de fútbol argentino, y Gimnasia tuvo que pasar incluso por el descenso de Liga Santa Fecina. Sí, 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 uno ve, si uno repasa la zona y demás, bueno, ya pasaron, vamos a decir, 2006, ya pasaron sus buenos años, eh, y bueno, a veces hay una pena no, no haber aprovechado, ¿no?, el, el envión que debería representar una cosa así, pero bueno, eh, por ahí la falta de apoyo, acá en Santa Fe hay dos clubes que son, son en ese momento también, ¿no?, lo más importante y el apoyo para, para una tercera plaza, por así decirlo. Este, hoy en día tal vez, este, ha cambiado con algunas campañas de algunos equipos que ha sido muy buena también, y material hay, eh, a la vista está de que cuando hubo apoyo se lograron cosas importantes, cuando se plantea un equipo, eh, en otra provincia, contra otros equipos, contra otros presupuestos, se deja bien parado el nombre, el nombre de la Liga Santa Fecina. Eh, y uno ve, sí, los equipos de esa época y ven que han, que han tenido, que han tenido un crecimiento y demás, obviamente el patenato, siempre fue patenato, un equipo histórico, eh, pero hay otros equipos también que le ha tocado, que le ha tocado crecer, y, y sí, a uno le agarra un poquito de nostalgia, eh, a, todavía hay jugadores que, que uno se enfrentó, los mismos árbitros también, pero, pero bueno, más que nada me queda eso de, de no haber aprovechado por ahí el unión, este, eh, institución gimnasia, ¿no?, para, para mejorar en ese sentido, que uno, bueno, dentro de lo que le podía tocar, uno no sabe la causa, ¿no?, pero, este, habrá que preguntarle a, a algún dirigente. Bueno, Diego, eh, el agradecimiento por el contacto y seguramente cuando comience la pretemporada vamos a estar más en comunicación para saber cómo evoluciona el club, que, si se mantiene como vos pretendías el plantel y si puede haber alguna incorporación. Sí, como siempre a disposición, para lo que necesite Julián, este, estamos, estamos dispuestos para, para cualquier novedad que tengamos, así que de ya todo, toda mi predisposición y muchas gracias.